Hola, ¿cómo se va? Bien, ¿cómo estás? Bien, soy Sgt. Cornejo, estoy poniendo por tu tinta. Las que están manejando es mejor. Necesitas luz para poder ver claro y los vidrios pueden afectar eso. O sea, si ves al lado, no se alcanza a ver, puedes atropellar a una persona. Este es el aparato que usamos. Lo primero que voy a hacer antes de salir ahorita a buscar personas que estén violando esta regla es revisar que esté funcionando. Para hacerlo, necesito revisar con la referencia, ¿ok? Tengo dos pedazos de vidrio aquí que está polarizado y se los voy a enseñar aquí, ¿ok? Lo que voy a hacer es que, como ven, este dice 29%. Para que pueda decir yo que este está funcionando bien, puede estar más o menos 1%. Entonces, si está a 30, no hay problema. Ok, dice 30, está bien. Ahora, este aquí es 59. No sé si alcancen a verlo en la cámara. Y voy a... Ahí está, 59. Ok, como estoy revisando dos diferentes, puedo decir que está funcionando el medidor de polarizado. Mucha gente me dice, oye, es que luego las patrullas tienen los vidrios bien oscuros. Les voy a decir, hay estados donde la policía está excepto. Voy a revisar mi ventana. Aquí la voy a bajar para enseñarles a cuánto está mi ventana. Mi ventana está al 80%, que quiere decir que el 80% de la luz puede pasar. La ley en Colorado dice que una patrulla o un vehículo de la policía puede tener vidrios más oscuros, pero si los tiene más oscuros del límite permitido, no se puede usar para enforzar o hacer cumplir las leyes de tránsito. Entonces, una patrulla que está en violación de eso no se puede. La ley indica en Colorado, porque es diferente en diferentes estados. La ley indica que todas las ventanas del vehículo tienen que estar por lo menos a 27%. De hecho, vamos a parar este carro blanco. Parece que está muy oscuro. Y ahorita vemos. Y dice que 27% todo. Si las ventanas de atrás están más oscuras del 27%, entonces las de adelante tienen que estar por lo menos al 70%. Entonces, vamos a dar un contacto. Vamos a parar este carro blanco. Los vidrios se ven oscuros. Y vamos a hacer lo que les acabo de decir con la prueba de esto. Y revisar simplemente si. Si está o no en violación. Mi plan va a ser, mientras todo lo demás esté bien, darle recordatorio a las personas de lo que indica la ley sobre el polarizado. Estoy de subida, entonces no voy a esperar a pasar a un lugar más plano, donde a lo mejor hay una oportunidad que este carro se meta al estacionamiento sin estar al lado de la carretera por la seguridad de los dos. No tengo prisa de prender las luces. 4-3-TRAFFIC Ok, ya puse las señales, vamos a contactar. Ahora, como estaba planeando yo, que se metiera a un estacionamiento es lo que hizo el vehículo y estamos en un lugar más seguro. Vamos a hablar con la conductora y vamos a ver. Recording. Hola. Hola. ¿Cómo se va? Good, ¿cómo estás? Good, ¿cómo estás? Good, I'm Sergeant Cornejo. I'm pulling you over for your tent. So it looks like it's really dark. But before I do anything else, I'm going to check it. If it's a violation, then we'll continue from there. Can you roll this up to about here? So, do you know, are you aware of the tent laws in Colorado? No, I guess I didn't know that there was one. So, in Colorado, all your windows have to be at least 27% or lighter, which means they allow more than 27% of the light to come through. If the windows in the back are darker than 27, then the windows in the front have to be at least 70%. Lighter. Yeah, at least 70%. So, whatever number comes here is the amount of light that comes through your window. Okay? How many of you bought it like this? I have no idea. Sure. So, it is in violation of that. So, it's a 19. It should be at least 27 or higher. So, my plan is just to educate you to give you a warning as long as everything else is okay. Do you have your driver's license with you? Insurance registration? Perfect. Okay. So, as long as you're not suspended, you don't have any warrants or anything like that. I'm going to educate you. And then from there, you know, you make your choice from there. But that's, that's, you can, yeah. Or, you know, the, I mean, you can, you can apply some tint. So, you can have it up to 27%, which is decently dark, but not past that. So, you know, there are places that apply. They can take this one off and apply something that is, you still have some protection from the sunlight without it being too dark. How long have you had the car? Since 21. Okay. 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 There you go. I'll be right back, okay? Okay. All right. Thank you. Thank you. Thank God. Okay. 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 Well, eh, la conductora dice que no sabía. Los vidrios están al 19% que es en violación. La otra parte de la regla aquí en Colorado es de que el vehículo tiene que estar registrado en Colorado para que sea una violación. Entonces, no lo hacemos para personas que vienen de otro estado. Voy a revisar la información de la persona aquí en mi computadora. Ahora, nuestra misión en mi departamento de policía es interactuar, educar y enforzar la ley. En este caso, mientras no me salga algo más, una orden de arresto o cosas así, lo que voy a hacer es eso exactamente, educar. Nuevamente, la multa es de 69 dólares. Okay. Voy a revisar también que no la hayan parado anteriormente por esto. Sí han tenido contactos anteriormente, pero no estoy viendo algo que sea por esto. También me sale el récord de manejo de esta persona que la última multa fue en el 2020. Le voy a dar una tarjeta con mi información. Ahí vuelvo, voy a dar una advertencia. Alright. Let me give you that back. Here's your driver's license. Here's my business card. Any questions for me? No. Alright. Have a great day. Take care.